¿Está cansado de buscar lo que necesita en una billetera antigua y muy llena? Están sus tarjetas de crédito muy apretadas, el efectivo siempre se cae del clip. Billeteras repletas que no caben en ningún lado. Le presentamos la nueva ligera Aluma Wallet. El Aluma Wallet es indestructible. Aluma Wallet es compacto para que quepan todas sus tarjetas de crédito. Su exterior duro y su resistencia al agua lo hace único y mantiene su efectivo y tarjetas de crédito siempre protegidas. Guardo todo lo que necesite y más. Guarda fotos, tarjetas de crédito, mi licencia de conducción. Esto es genial. Aluma Wallet es la mejor bicicletera para hombre y mujer y por su tamaño compacto cabe en cualquier bolsillo o bolso. Con un toque se abre, ahí pueden ver su tarjeta de crédito, su licencia de conducción y su efectivo. Es práctica, mantiene mis tarjetas organizadas y es fácil de usar. La carcasa de aluminio protege sus cosas de caídas, de líquidos derramados hasta cuando le pasan camiones pesados. Es tan durable y si se moja, no es un problema. Si usted moja una billetera de cuero, ese es un problema. Lo mejor de todo, esto protege la banda magnética de su tarjeta de daños y mantiene tarjetas con chips seguras. Bloquea las señales de los escáneres protegiéndolo de robo de identidad. No sabía lo fácil que era para alguien escanear mis tarjetas de crédito cuando están en mi bolsillo. Aluma Wallet me protege. Basta ya de daños por agua, contenido que se rompe o escáneres. Protege todo el contenido de tu billetera con Aluma Wallet. Aluma Wallet. También viene en colores negro, azul y rojo.